¡Ehhhh! ¡No! 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 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa Que ha dado este mediodía Hansi Flick Previa al clasicazo de mañana Que tenemos contra Real Madrid Es Santiago Bernabéu De verdad, este tío es muy grande Vamos a escucharlo Después de la última victoria llega el clásico en el Bernabéu ¿Qué significa disputar tu primer clásico en el partido oficial? ¿Y cómo está llegando el equipo para este partido con todo lo que representa un clásico? Muchas gracias Bien, para ser honesto No pienso demasiado al respecto hoy Lo que importa es preparar bien al equipo Pero también puedo apreciar Y es algo que se palpa Que tenemos ganas Tenemos ganas de jugar el partido mañana Y yo también Claro Por supuesto Eso es lo que queremos Será un partidazo Ramón Hola, Hansi Ramón Samurri De Cataluña Radio Me da la sensación que este partido es un poco la prueba de fuego Ah, tu sistema definitivo defensivo Esta línea tan avanzada contra jugadores como Mbappé Y Vinicius que atacan muy bien en todo el espacio ¿Qué es lo que le preocupa más? ¿Atacar bien para evitar pérdidas de pelota, balón y estas transiciones? ¿O está usted dispuesto a negociar y cambiar el plan y un poco avanzar al respecto con otras estrategias? Bien Tenemos nuestro planteamiento Ideas Ya las teníamos contra el Bayern Nos dimos cuenta que teníamos que mejorar Y todo va de eso Todos los partidos que jugamos A fin de cuentas Tenemos que ir adaptándonos al próximo partido Y como siempre digo Tenemos que adaptarnos también en este caso al Real En el caso del Mónic y también el resto de los equipos en la Liga En los partidos anteriores, lo mismo Siempre hay jugadores que van muy rápido Jugamos ahora contra el Madrid, ¿cierto? Y por lo tanto es un equipo donde Evidentemente todos los jugadores están muy preparados Pero a fin de cuentas confío Confío en mi equipo Creo en ellos porque lo están haciendo genial Lo están haciendo genial después de haber empezado, ¿verdad? Un poquito lentos Y después también lo que pudimos ver Después del primer gol Y cuando llegamos al 1-1 contra el Bayern Nos fuimos arriba Y eso es precisamente un buen síntoma Un buen síntoma por parte del equipo Porque eso demuestra que creemos en nosotros Y que estamos francamente haciendo más Con más posesión de pelota Con mejores combinaciones Estamos haciéndolo muy bien en los ataques Con la pelota y también contra la bola Y esto es lo que hemos podido demostrar No solo contra el Bayern Sino también lo que demostraremos en el futuro mañana Y las cosas que hay que mejorar Somos conscientes, ¿no? Esto es lo que para mí es la clave Seguir avanzando, avanzando en ese sentido Pero tenemos que adaptarnos, claro A las distintas situaciones Marta Hola Hansi Hola Hansi Soy Marta Ramón de RACU El equipo está llegando al clásico Con los ánimos por las nubes Después de la victoria contra el Bayern Pero seguramente Han tenido un día menos De descanso que el Madrid ¿Qué puede influir más respecto a mañana? Bueno, no vamos a cambiar nada Es que esto ya no se puede cambiar A fin de cuentas Pues es Madrid Y bueno Jugaron el martes Jugamos el martes Ellos jugaron el martes Nosotros el miércoles Ya está Cada uno A sus cosas, ¿no? Y a fin de cuentas Solo nos quedaron De media Unos dos días Y yo creo que los jugadores Se las podrán apañar Y después Hemos visto que Han entrado muy bien Francesc Hola Hansi Buen día Hola Hansi Muy buenos días Francesc La Torre En directo para el canal Sport3 Una de las estadísticas Que más se están destacando Del Barça Es precisamente La gran cantidad de veces En las que está Fuera de juego El rival Mi pregunta es ¿Nos podrías explicar un poco, no? En la ciudad deportiva En el día a día ¿Cómo estáis entrenando? Y sobre todo Tengo curiosidad ¿Cómo se está comprobando Que se está haciendo bien, no? Porque evidentemente Muchas veces Se delimitan Fueras de juego Que van al límite ¿Cómo lo estáis Practicando y entrenando Para llegar a esta perfección Tan precisa Yo creo que necesito Un nuevo auricular Perdonadme, pero A ver Muchos entrenadores Que se están fijando Precisamente, ¿no? En esto Y es nuestra filosofía A fin de cuentas Yo creo que la idea Y efectivamente Es presionar Al máximo Y también presionar La pelota Con la pelota Y evidentemente Tenemos que acercarnos Cada vez más Tenemos que ser Una unidad compacta Esto es importantísimo Y no dejar Demasiados espacios Porque cuando hay Demasiados espacios Entre las líneas Yo creo que no es bueno Lo que hemos hecho Es genial Contra el Bayern de Múnich ¿Verdad? Sobre todo La segunda parte Después del 1 a 1 Así que nos vamos A concentrar en esto De momento No es fácil entrenar Y de momento Vamos a tener Que adaptarnos Vamos a tener Que hacer lo mejor Vamos a tener Que ir equilibrando Las cargas Para que los entrenos No sean demasiado Duros Encontrarnos más En salas de reuniones A planear De antemano Y bueno Es algo que ya dije La última vez Los jugadores Lo están haciendo Genial Así que nos hemos dicho Venga Vamos a hacer esto Esto y lo otro Y se han adaptado Y lo adaptan Al partido Y genial Así que los cambios Pues funcionan ¿Qué puedo decir? Creo en el equipo Creo en el equipo Y tenemos muchísimas Cualidades Con la bola Y por tanto Esto es lo que queremos Lo que anhelamos ver Y por supuesto Pues todo el mundo Todo el mundo Está jugando Está corriendo Al máximo Apoyándose el uno Al otro Esto es lo más importante Tenemos un equipo Que sabe lo que está bien hacer Y también sabe Que cuando están unidos Es nuestra Mayor fuerza Hola mister Buen día Hola mister Muy buenos días Soy Adrián Betts En directo para Que tisugas ser Cataluña Fermín hizo un partidazo Ayer El otro día Contra el Bayern La temporada pasada Marco En el Bernabéu Me gustaría Saber un poco ¿Qué es lo que le está dando? ¿Qué ofrece un jugador Como Fermín al equipo? Y sobre todo Si usted ha decidido Que él sea titular En el Bernabéu No No he decidido No lo he decidido No lo he decidido aún Pero Ya sabes Bueno Implicado en tres goles Como ya sabes El último gol Tomó la bola Presión buenísima Hizo lo que quiso Con la bola Muy implicado Constantemente El primer gol Increíble La rapidez Como decidió Jugar con la bola Pasársela a Rafa Bueno Y el segundo Pues sí Ya sabes Así que exactamente Exactamente Lo que queremos para él Y lo que queríamos Lo ha demostrado Estamos Hiper felices De que haya vuelto Después de la lesión Y jugó contra el Sevilla Unos minutos Y bueno Después En este gran partido Gran partido Pues Que nos mostrase Este rendimiento Fue buenísimo Vamos Eres neutro No eres ni del Barça Ni del Madrid Y escuchas La rueda de prensa De Ancelotti Y luego La de Hansi Flick Y vamos No hay color Y ahora sigamos Con la más que probable Inicción Del Barça Que va a aplastar Mañana Real Madrid En su casa Santiago Bernabéu Vamos a por ello Pues bien Iñaki Peña La portería Pareja de centrales Kubarsí Junto con Inío Martínez Los dos Están a un nivel Espectacular Lateral derecho Va a repetir Como no Jules Koundé Y el lateral izquierdo Alejandro Valde El pivote Va a estar Como no En mi opinión El mejor pivote De Europa En la actualidad Otro orgullo De la cantera Que es nada más Y nada menos Que Marc Casado En el centro Del campo Estará como no Pedri Que está A un nivel Espectacular Y aquí viene El verdadero Bombazo De la alineación De Mariana Del clásico De Mariana Contra Real Madrid Fermín López Tiene muchas papeletas De repetir Titularidad Mañana Sobre todo Tras el gran partido Que jugó Contra el Bayern En Champions Y ya en ataque Los tres Mosqueteros Lamin Jamal En la banda Derecha Rafinha Probablemente El mejor Delantero De Europa En la actualidad En la banda En la banda Izquierda Y también A veces De media punta Y en punta Porque como sabemos Rafinha Juega con total Libertad En el ataque Con Hansi Flick Y ya en la punta Como único Delantero Que no nos cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por el Madrid Mariana Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Vamos ¡Nos!